Este traje se llama Bed Black y tiene tres prendas. La primera de ellas es el top o brasier que viene decorado con cuentitas doradas para darle movimiento, para darle luz. Tiene también la falda larga con amplias aberturas en las piernas para mostrar los atributos femeninos. Y el otro componente es el cinturón dorado que le realza con dorado los movimientos de la cadera para las ondulaciones, para los temblores y para todo lo que implica los movimientos de la danza del vientre. Este atuendo siempre se acompaña de grandes accesorios. Pueden ser dorados, como en esta ocasión, o pueden ser plateados. En las danzas orientales se utiliza mucho brillo evocando la riqueza de los países árabes y también la viscosidad de estas danzas. Son danzas sumamente llamativas, alegres y provocativas también. El cuerpo femenino en sí mismo tiene esa capacidad de atraer las miradas. Entonces la combinación de un vestuario que deja ver partes del cuerpo femenino lo hace mucho más sexual, atrayente y genera amplia expectación. Estamos listos para cerrar el programa especial de hoy, Magia de Oriente 2017, que es un festival que se va a realizar en qué día, Jenisei? Próximo sábado 19 de agosto, 7 de la noche, en el Teatro Jorge Méndez Garza, que es el teatro del Centro Cultural José R. Mijares, que se encuentra frente al Hospital Infantil en la Gutenberg, que es la calle 17, y la avenida Bravo. Allá al fondo está este emblemático teatro, muy cómodo, con suficientes lugares. Eso sí, lleguen temprano para que agarren el lugar donde ustedes piensen que van a ver bien, que van a disfrutar absolutamente de cada movimiento, de cada música, de cada vestido, de cada palabra. Y bueno, ¿qué dijimos de la hora? A las 7, ¿verdad? Sí, repetimos los datos y gustas. Vamos a estar sábado 19 de agosto a las 7 de la noche, en punto. Nos gusta ser puntuales. Entonces, sí, como bien lo mencionas, Franco, traten de llegar temprano para que tengan un buen lugar y para que vean el espectáculo desde el principio, porque desde el primer número les va a encantar. Y además, pues bueno, para que puedan en un momento dado conocer un poquito de esta tradición. Y pueden preguntar, una de las grandes ventajas que tenemos con uno de estos festivales es que esto, que a lo mejor tenemos muy limitado en nuestro conocimiento, pues bueno, ahí lo vamos a empezar a conocer. Nos van a surgir dudas, inquietudes, y vamos a tener las personas correctas para poder preguntarles en un momento dado para, si es la inquietud, pues bueno, que nuestras hijas, que nuestras chicas, nuestras mujeres, que absolutamente todas puedan practicar o empezar con esto, que les va a dar un regalo de vida y un regalo de calidad. Claro, ¿qué significa, por ejemplo, para ti que ya de por sí, ya siendo una educadora dentro de la educación en México, pues bueno, ya tienes ciertas satisfacciones, ciertos problemas también, pero ¿qué significa para ti ya poderte meter en este mundo de la danza oriental y empezar a conocer lo de lleno? Pues para mí significa un lugar donde puede uno expresarse, de sentir alegría, libertad. También dar seguridad, mejorar la memoria, aprender muchas culturas de diferentes países, como mencionaba la maestra Jenny, y también pues interpretar. Bueno, a mí me gusta mucho hacer un movimiento y no nada más hacerlo, porque sí, sino con alguna intención, de la mirada, de las manos, de todo eso. ¿Cuánto tiempo te llevó poder empezar a desarrollarlo? ¿Al principio no te desesperaste o algo por el estilo? Sí. ¿Sí o no? Te imagino. Sí, al principio sí. Había algunos movimientos que sí se me hacían un poco difíciles, o algunos elementos también batalló un poquito, porque por el fuego o así, batallaba porque me daba miedo o estaba muy pesado o así, pero nunca me doy ver vencida, y siempre cuando intenté hasta que ya me saliera. Termina ya siendo un movimiento más natural, incluso el manejo de ciertos elementos, como en el caso del fuego. Hay formas para hacerlo con toda seguridad, y precisamente eso también te puede dar la práctica de este baile, esa seguridad de manejar este tipo de cosas, que son tan inofensivas como tú lo permites y como tú lo manejas, precisamente con el conocimiento. Cuidamos mucho la técnica, cuidamos mucho la técnica en la enseñanza, para que la práctica de las alumnas sea siempre segura, desde la postura, desde que la chica llega y pisa por primera vez el salón de clases, se le enseña cómo pararse, cómo colocar su espalda, cómo hacer bajadas, cómo hacer giros, para que no se lastimen, para que su cuerpo esté saludable, para que pueda desarrollar el máximo de su potencial. Siempre estamos cuidando la postura del cuerpo, que el movimiento sea el adecuado, que si algo tiene una lesión o una lastimadura, que nos digan, para que su cuerpo no se vea lastimado de ninguna manera. Aquí, Yenisei acaba de decir algo muy interesante, que me llamó mucho la atención, acaba de decir, cuidamos inmediatamente la postura de las chicas, y eso se me hace valiosísimo. Actualmente, muchas de nuestras chavitas, son muy desgervadas, yo veo mucha chavita, con la mirada hacia el suelo, o encorvadas, no sé, a mí no me interesa si piensan que soy del medievo, o de donde sea, pero a mí me gusta que las chicas, no que estén así como, varas y todo, pero que se vea levantada, con su sonrisa, con su cara en alto, y no, de repente, las mujeres hasta así, como encorvadas, no se ven bien, y eso es una parte interesante. Sí, todo eso se inicia desde las primeras clases, incluso también con las niñas, de cómo deben de pararse en el escenario, levantar la cara, siempre mirar al frente, y sonreír, sonreír, que es muy importante. Y el desenvolvimiento personal, que esto refiere, es maravilloso, y hablamos de, bueno, estamos hablando ya, en el caso de las clases que tú das, de niñas de 6 a 8 años, dijimos, y Genisei, por ejemplo, tú tienes a tu cara ya, lo que resta, de, 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 a partir de los 11 a 12 años, ya las, las muchachitas, ya llegan con, con estatura y cuerpo de dama, entonces, ya nada más son adolescentitas, sexto de primaria, y primero de secundaria en adelante, y se unen al grupo de damas. Fíjate, Franco, que en estos años que llevo, dando clases, me pasa algo muy, que yo he observado, me pasa algo, no sé si a otras maestras, no te lo he comentado con otras maestras, ni siquiera con carito, pero yo, cuando tengo por primera vez a una alumna, la observo su cuerpo, y me lo aprendo, entonces, yo puedo, como hasta prever, si esa muchacha, va a lograr ser una gran bailarina, claro, con tiempo, con paciencia, con, o sea, si trae el talento ya nato, o si trae el ritmo ya desde antes, o si va a ser una chica que va a lograr, pues las coreografías, y la memoria y todo, pero que va a tener movimientos tiesesitos, que va, yo me aprendo los movimientos de mis alumnas, las veo, y a una, dos clases, yo puedo reconocer, cuáles pasos, son más, sencillos de que ellos lo puedan sacar, hay cuerpos muy específicos, que, que me van dando esa información, entonces, es algo así como una intuición, llega una muchacha nueva, y en la primera máximo, en la segunda clase, yo empiezo a mentalizar, el futuro dancístico, de esa muchacha, claro que no se los digo, porque creo que, pero es algo que a mí me pasa, me da emoción, porque, porque la experiencia, y el trato con tantas mujeres, en verdad, pues, no sé, y yo creo que, donde sea, doscientas, trescientas muchachas, no sé cuántas habrán pasado por mis aulas, porque he dado clases en varios lugares, pero sí, me gusta, reconocerles el cuerpo, porque entonces, yo me doy cuenta, a veces las veo de frente, y yo sé que tienen mal colocada la espalda, o a veces voy pasando, y justo en el paso, que yo sé que no le sale, volteo a verla, y ya checo si ya lo corrigió o no, entonces, como que se va desarrollando esa, intuición, como le llamaría yo, o esa, pues no sé, el colmillo, pudiéramos decirlo. Es algo maravilloso, y es que, a más de, de lo que pudiera pensarse, que pudiera ser, que puedes descartar a la chica, que por el contrario, eso te permite, ver sus puntos favorables, resaltarlos, y hacer algo específico, con esa chica. Sí, darle más de lo que más necesita, cuando llegan, hay chicas que llegan, con su cuerpo sumamente tieso, porque nunca en su vida, han bailado nada, luego nos llegan chicas, que son muy bailadoras, el caso de Carito, Carito es buenísima, para las cumbias, para la salsa, para todos los ritmos latinos, para las zumbas, Carito es una muchacha, muy activa, entonces, aunque de danza árabe, tenía pocos elementos, pero el ritmo ya lo trae, y tiene una memoria excepcional, entonces, pues esos son aspectos, que hay que tomar, para que desarrolle, que algunos movimientos, de salientes, necesitos, y bueno, es así la manera, como esa intuición, o esa observación, que tengo de las alumnas, me ayuda para hacer, énfasis con ellas, en que suelten los hombros, o que puedan mover mejor, el pecho, o que disloquen la cabeza, que se paren, que aíslen, el movimiento del cuello, a veces, lo que tienen, es que están mal paradas, como decías, la postura, es bien importante, del peso del cuerpo, como está repartido en los pies, depende que una ondulación, salga o no salga, que un paso salga, o no salga, simplemente, corrigiendo, donde está el peso del cuerpo, se puede mover, lo que no se movía, o se ve bien, o no, o en la flexión de rodillas, en la planta del pie, y en las rodillas, se centra, la mayor parte de la técnica, que yo reviso, en mis alumnas, para ondulaciones, incluso, hasta en los brazos, o, en la parte superior, si están mal las rodillas, y la planta del pie, el paso no puede salir, bueno, pues esto ya terminó siendo, hasta ortopédico, y terapéutico, y demás, bueno, múltiples beneficios, y bueno, donde, donde se encuentra, Geniseis, dentro de la casa, mira, estamos, en la colonia, ampliación, Los Ángeles, muy cerquita, de la plaza del eco, te paso la dirección, es, la calle Lorenzo, González Treviño, número 282, casi esquina, con la calle Pámanes, casi contra esquina, de la escuela Federal 1, ahí tenemos, muchas referencias, esas dos referencias, bien fáciles, a una cuadra, de la plaza del eco, y casi contra esquina, de la Federal 1, muy bien, super bien, les queda cerca, también, a mucha parte de Gómez, he tenido alumnas de Lerdo, he tenido alumnas de Matamoros, entonces, bueno, mire, querer es poder, y dándose sus espacios, y sus habilidades, pues, llegan porque llegan. Perfecto, bueno, pues, tenemos ya las invitaciones, tanto para la Academia de Danza, de Genisei, como para el 12º Festival, Magia de Oriente, 2017, que se va a realizar, en el Teatro Jorge Méndez Garza, de Centro Cultural, el Bucer de Millares, lo único que resta, es que, bueno, así estamos, conozcamos un poco, queramos ampliar, todos estos conocimientos, primero que nuestras chicas, pues, bueno, se empiecen a inclinar, hacia esta danza, que, bueno, escuchamos solamente, un poquito de lo mucho, que puede hacer, por la vida, de cada una de ustedes, y, pues, todo es cosa, de que, nos metamos un poquito más, de que, le agarremos un poquito de amor, porque, bueno, nos damos cuenta, que, con un poquito, ya todo lo que hemos estado logrando, lo que hemos podido platicar, lo que platicamos, incluso fuera del aire, que, bueno, es muy interesante todo, y, no nos quedamos que asistir, quedamos de que, es este sábado siguiente, ¿sábado 19? el 19, el otro, no, es que este se transmite, acuérdate que se transmite, no te voy a confesar, lo editamos, y, el sábado 19, en el, teatro, Jorge Méndez Garza, de Centro Cultural, José Hernández, a las 8 de la noche, empieza el punto, 7, 7 de la noche, muy buena hora, le lleguen a las 8, porque ya se les va a pasar, sí, de plano, a las 7 de la noche, es muy buena hora, sí, cuando apenas baja el calorcito, además, ahí tiene muy buen aire, también, sí, está ahí equipado, ya el teatro, para todo ello, ahí con Blanca Matos, que es directora de Centro Cultural, que, probablemente, también se va a estar por ahí, para recibirles, y, ya vieron algunas de las imágenes, en el transcurso del programa, con un poquito de hambre artístico, cultural, pues bueno, ustedes pueden también llegar a hacer muchas cosas, esto fue un programa especial, de Grupo CT Multimedia, con la presencia de Jennifer Cruz, muchas gracias por habernos acompañado, muy amable, y por todos los conocimientos, que nos traes, y bueno, sobre todo, gracias, porque no te has rendido, en todo este tiempo, y al contrario, cada vez que vienes, traes cosas nuevas, y muchas cosas más, muchísimas gracias, por habernos acompañado, gracias, también tuvimos la presencia, de Carolina Gallegos, que también nos estuvo, acompañando el día de hoy, que va a ser parte, de este festival, y es parte también, de la enseñanza, que se le da a las niñas, en este caso, de 6 a 8 años, y bueno, te agradezco mucho, que nos hayas acompañado, gracias, mi nombre es Franco Díaz, eso fue un programa especial, de Grupo CT Multimedia, grabado, y transmitido, desde Savoy, el Hotel Savoy Express, en el Centro Histórico, de Torreón, la calle Acuña, entre Morelos, y Juárez, en un lugar, maravilloso, donde también, estuvimos disfrutando, algunos alimentos, también muy ricos, estuvimos platicando, muy a gusto, y bueno, quedan preparados, para el siguiente programa especial, pero por supuesto, preparados, para este evento, las redes sociales, ahí están, ¿en qué redes sociales es? Genisay Centro de Arte y Movimiento, ahí tenemos la información, ahí síganos, están, ponemos fotos, de los ensayos, vamos a estar poniendo, tenemos sesión de fotos, vamos a estar con las fotos, previas al festival, con los trajes, que vamos a ver, así que, estén al pendiente, síganos, ya de por sí, los trajes, ya son un alicite, bastante grande, para poder ver, porque también le ponen, mucho cuidado, a todos los detalles, entonces, hasta en eso, hay que detenerse, a ver, nos escuchamos, y vemos la próxima semana, con otro programa especial, sigan todos los programas, de grupos de multimedia, y como siempre, Comarca Lagunera, gracias, por ser cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!